Si Carmelo no lo ve, va a desaparecer El amor de esa mujer va a desaparecer Si Carmelo no lo ve, va a desaparecer El amor de esa mujer va a desaparecer Si Carmelo no lo ve, 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 va a desaparecer El amor de esa mujer va a desaparecer Na 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 na, na 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 na